Sí, yo creo que lo principal de todo, si puedo sacar en dos frases, es que una empresa tiene que generar valor en todos los aspectos, sea en el aspecto, digamos, financiero, en el aspecto personal, de todas formas para los empleados, una empresa es hecha para generar valor. Esto, en los dos años que cursé el INAL y la relación que tengo después de ingresado, es una cosa que me quedó bastante clara. Una empresa es hecha para generar valor y todo debe ser en función de esto. Me parece que esta es una frase que yo resumiría lo que realmente aprendí en el INAL.